Los rebeldes chíes hutíes del Yemen protagonizaron una demostración de fuerza con un desfile militar de unos 500 nuevos reclutas tribales en una zona montañosa a 30 kilómetros al noreste de la capital Sanaa. Lo hicieron en medio de una escalada de tensión con la coalición internacional liderada por Estados Unidos en el Mar Rojo. El objetivo, luchar contra Israel y apoyar a los palestinos de la Franja de Gaza, así como de demostrar su poderío en el marco del actual conflicto. Los nuevos combatientes vistieron atuendos tribales tradicionales y levantaron fusiles AK-47 al aire, mientras otros portaron ametralladoras en la parte trasera de camionetas o lanzagranadas de RPG. La campaña de reclutamiento hutí comenzó tras el estallido de la guerra de Israel contra el grupo islamista Hamas el 7 de octubre pasado, pero se intensificó después de que Estados Unidos lanzara ataques contra objetivos hutíes en represalia por su ofensiva con misiles y aviones no tripulados contra buques en el Mar Rojo.